buenos días people hoy voy a hacer el almuerzo porque mami no está aquí voy a hacer un arroz con maíz y unas chuletas fritas y creo que en el día entero no voy a hacer nada por eso quiero bloguear porque ustedes van a pasar un día entero conmigo i i i y así va quedando el plato también me falta la ensaladita que está aquí la tengo un agüita hice repollito lechuga zanahoria y ya aquí tengo preparado el trastorno yo ahora me voy a arreglar las uñas porque la tengo todavía de halloween entonces voy a poner un color suavecito tal vez blanco o un color no sé transparente y cuando esté allá arreglándome las uñas entonces yo también les voy a grabar ya estoy aquí en el vehículo voy camino al centro de uñas no sé cómo está la calle me voy a ir temprano porque mayormente a esta hora todo el mundo está cogiendo para el trabajo y todo y no aparece parqueo nunca entonces me voy a ir temprano son como las una y media y espero que no haya mucha gente allá miren qué hermosas quedaron mis uñas literalmente ni se parecen a las uñas que yo tenía o sea yo tenía un torio en esta mano y todavía me faltan los anillos yo realmente iré ahora al médico porque tengo una semana con un dolor de cabeza y aún no se me quita entonces yo voy al médico a ver qué me dice el doctor lo más seguro es que me mandan a hacer análisis y todo eso ok ya casi hace una semana que yo les dije a ustedes que yo iba a ir al médico porque los dolores de cabeza no se me quitaban pero algo que les voy a contar es que yo creo que hoy yo siento que me está saliendo un cordial desde hace mucho yo había ido al médico y me habían dicho que yo tenía que sacarme los cuatro porque no tengo espacio yo tengo todos mis dientes derecho y si yo espero que me salieran entonces me iba a torcer toda la boca yo realmente siento que me va a salir uno arriba y el dolor de cabeza que a mí me estaba dando era de este lado yo me hice los estudios y la placa todavía me falta hacérmela pero creo que el dolor de cabeza es por eso llegué ahora del supermercado y estoy haciendo un jugo de fresa, mango, melón le voy a echar piñas, aquí tengo peras y tengo limones y naranja en el refrigerador que también se lo voy a echar estoy haciendo un juguito porque tengo la defensa un poquito bajita es mi primera vez haciendo juguito así que no, no me juzguen si no soy la mejor haciendo el jugo ahora vamos a echarlo aquí en el botecito, el juguito aquí ya le eché la piña, le eché pera y le eché bollaba, todavía me falta la zanahoria, el limón y la naranja y así vamos buenos días gente bonita, hoy yo me levanté y lo primero que hice fue ponerme la ropa de yo ir para el gimnasio todavía me falta ponerme el t-shirt que lo tengo en la cama y pues venía a mostrarles algo que ustedes no han visto y fue que yo cambié mi habitación de como estaba antes miren como yo tengo mi habitación ahora este espejo antes yo lo tenía aquí y puse mi foto ahí donde estaba el espejo lo que puse fue un pacón de la ropa sucia aquí tengo unas ropas que son de mi tienda que le estaba publicando me faltaba por subirlas y por eso ven quizás un toyo en mi habitación pero no, no es así y aquí tengo la libreta donde yo estaba anotando todas las cositas nuevas que me llegaron por cierto hay muchas cosas que no la pueden ver pero bueno esta libreta es donde yo llevo el control de mi tienda y aquí dejé el t-shirt que es el que yo me voy a poner son las casi las dos y yo no he comido nada entonces voy a ver que invento por cierto la cama antes estaba en el medio y yo lo que hice fue que la puse como en una orilla y esto antes yo lo tenía aquí pero como mi mesita estaba aquí donde ustedes ven este tablerito yo la puse ahí porque realmente no le estoy dando uso pero no quería sacarla de la habitación y pues los estantes realmente tienen mucho toyo por eso yo no voy a mostrarle como mucho y realmente algo que no les dije fue que yo pedí algo hoy en Amazon pedí el case de la computadora que la computadora también la compré hoy no se lo había dicho pero sí compré una computadora nueva para editar mis videos porque mi computadora vieja realmente ya estaba como muy lenta y eso entonces como los videos pesan más por la cámara decidí comprar una computadora el protector me va a llegar realmente primero que la computadora porque la computadora me la traen en diciembre porque la compré en Estados Unidos y pedí un micrófono para la cámara porque este se escucha pero realmente yo pienso comenzarles a grabar vlog de cuando yo iba al supermercado y todo eso y no me gusta que se escuche mucho escándalo entonces el micrófono que yo compré tiene como una pelucita que le corta brisa al video, al audio y también yo pedí una luz porque en diciembre vamos para el concierto de aventura y yo quería tirarme fotos y eso voy con Brian entonces pedí una luz que es como un teléfono que ya la he visto que varias influencers la usan y también la pedí entonces yo no tengo nada de eso ahora pero se los voy a mostrar cuando a mí me llegue probando todo lo que compré y mostrándoselo ya yo voy aquí, voy para el gimnasio ya me cambié y todo y ustedes no saben la emoción que yo tengo me acaban de llamar que ya tienen mi computadora porque ya la compraron señores yo estoy super emocionada porque realmente es un sacrificio y quien sabe y como hice en las redes desde cero es muy difícil comprar cada cosita porque realmente se necesita ahorrar y todo eso para uno poder comprarlo pero nada, ahora yo voy para el gimnasio y les voy a probar un poquito de mi rutina creo que hoy me toca piernas y estoy super cansada ninety-nost current y cuando 4 7 8 cu 5 m qué 10 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Entonces esto es pollo y yo lo voy a meter así en el refrigerador. Y aquí están todos los preparativos ya para los tacos. Tenemos queso crema, las tortillas que son de estas siguientes, tenemos queso, pollo, tomate, lechuga y maíz. Esto no lleva cachún y lleva mayonesa porque son unos tacos saludables. Y nada mi gente, hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó dale like, comenta, suscríbete, claro que sí. Comparte con tus amigos para que vean más de mis vlogs y de mis rutinas. Y esperen un próximo video porque ya está en producción. Así que espero que les haya gustado mi rutina y las cosas que yo hago. Y pues nada, bye.